FETRO AL DESNUDO Estas son las reacciones al presunto apoyo de un narcotraficante extraditado a la campaña de Gustavo Petrum en Yopal. La denuncia detalla el apoyo otorgado a la candidatura del aspirante del Pacto Histórico en Casanare, generó muertes críticas en las redes sociales. Un poderoso narcotraficante y su esposa habrían jugado un papel clave en la campaña del presidente de la República Gustavo Petro Urrego en el departamento del Casanare, específicamente en su capital Yopal. El narcotraficante en cuestión es Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, quien habría sido extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2013 por ser hombre de confianza del capo Cristóbal Galiano Murcia. Sin embargo, después de cumplir su pena en el país norteamericano, regresó al país en 2015 y reanudó sus actividades delictivas bajo la fachada de un próspero arrocero, Juan Carlos López, alias El Sobrino y su esposa Sandra Navarro. Habrían organizado fiestas en favor de la campaña de Gustavo Petro en Casanare ante este escándalo que fue revelado por Noticias Caracol, por lo que varios personajes públicos se pronunciaron al respecto y en su mayoría los mensajes fueron negativos. Es relevante resaltar que el presidente ya había afletado preguntas sobre la posible entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial, debido a que su hijo, Nicolás Petro, admitió haber recibido dinero ilegal en secreto tanto de su padre como del jefe en la campaña presidencial. El primero a reaccionar fue el presidente Petro tras el informe de supuesto apoyo del narcotraficante a su compañía, negando las acusaciones y exigiendo una rectificación de la información presentada en el medio de comunicación que originó la controversia. Además, aclaró que las personas mencionadas en el reportaje no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto Histórico. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro pidió al partido actuar judicialmente. Por otra parte, el senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, utilizó su cuenta en la red social Twitter para expresar su descontento ante la información revelada, la cual ya se estaba discutiendo. Petro al desnudo, cada vez más, se destapan los apoyos de criminales, mafiosos y narcos en la campaña presidencial. Marchemos para exigir un juicio político serio a Petro. De igual manera, ha reconocido al residente de Cali, Andrés Escobar, quien estuvo en medio de una controversia por presuntamente disparar contra manifestantes durante el paro nacional de 2021 en la ciudad y que además oficializó su candidatura al Consejo de Cali, también se pronunció ante esta noticia. Estalla nuevo escándalo de financiación ilegal de la campaña Petro. Los periodistas de la unidad investigativa de Noticias Caracol revelan la vinculación de alias Sobrino, enlace del ELN con los carteles mexicanos, con la compañía de la Colombia Humana en Casanare. La congresista Caterina Jubinado, perteneciente al partido Alianza Verde y defensora de la disminución de los esfuerzos de senadores y representantes en el Congreso colombiano, no mostró reversos al criticar los escándalos relacionados con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro recibió supuestos fondos provenientes de narcotraficantes. Bueno, pero en los comités regionales de la campaña actúan sin Tony's Zone, sin ninguna vigilancia. Si bien creo que el presidente jamás habría avalado o alentado ningún hecho irregular, el señor Roa sí tendrá que explicar mucho aquí. Por su parte, Colombia Humana, que está vinculada al escándalo, reaccionó rápidamente ante la acusación del mencionado medio, el cual fue el responsable de revelar la presunta financiación de la campaña de Gustavo Petro con fondos provenientes del narcotráfico. Solicitamos a Noticias Caracol rectificarse las afirmaciones hechas en esta noticia. Reiteramos que la campaña del presidente Gustavo Petro fue una campaña hecha con préstamos bancarios y las voluntades y los sueños de una Colombia y una juventud que necesitaba el cambio. Finalmente, el hijo de María Fernanda Cabal, Juan José La Fauría, escribió más dinero del narcotráfico que entraron en la campaña Petro presidente.